extendidas y frecuentes en el mundo. Consiste en el trato desigual y en la segregación de las personas de un sexo por considerarlas inferiores o incapaces. La discriminación sexual sucede de múltiples formas y en todos los ámbitos de la vida social, en el trabajo, la casa, la política, los medios de comunicación y por supuesto en el lenguaje. Las lenguas reflejan las visiones y concepciones presentes en las sociedades. Estas suelen establecer una diferencia social entre los sexos que se transmite a través de los significados asignados a las palabras, las expresiones coloquiales, las imágenes y los códigos gráficos. La discriminación agudiza los desequilibrios sociales, dificulta el desarrollo de la democracia y la consolidación de las garantías individuales. Por ello, el derecho a la no discriminación fue reconocido en 1948 por las Naciones Unidas como una condición indispensable para la protección de los derechos humanos. Así, los gobiernos que integran el sistema de Naciones Unidas se han comprometido a adoptar medidas para erradicar los usos excluyentes del lenguaje, nombrando lo silenciado históricamente, promoviendo valores de respeto, escucha e inclusión entre los seres humanos y hacia lo femenino específicamente. Sin embargo, en el español el masculino es el género no marcado. El género femenino no puede ser usado para generalizar dentro de un grupo mixto. Piensa cuando lees. Los derechos de los niños. La frase evidentemente incluye a niños y niñas, aunque solo está escrito uno de los géneros. El problema se presenta más allá de las cuestiones gramaticales y se adentra en cuestiones ideológicas, puesto que el uso de este género como neutro se asocia con el predominio de los varones en la sociedad y hay quienes argumentan que su empleo contribuye a que las mujeres muchas veces sean discriminadas al no ser nombradas. Incluso hay discursos que fracasan, son poco exitosos o provocan rechazo por no hacer verdaderamente partícipes a quienes escuchan. Todos los mexicanos pueden entrar al ejército. ¿Y las mexicanas? Hay que hacer énfasis en que, hasta hace relativamente poco, el ejército era una institución constituida principalmente por hombres, por lo tanto sería prudente incluir al género femenino explícitamente en este tipo de generalizaciones. Todos los mexicanos y mexicanas pueden entrar al ejército. Debemos tomar conciencia de que el lenguaje tiene que estar al servicio de la colectividad, abierto a los cambios y tener en cuenta nuestras necesidades de expresión de pensamiento y de comunicación. Las lenguas se transforman. Tienen que hacerlo porque la realidad está en un constante e inevitable cambio. Las lenguas mueren cuando se encierran en normas implexibles y se quedan por detrás del presente, porque entonces no nos sirven para entendernos ni para entender el mundo.